Música Estamos presentes acá en lo que corresponde a la morgue de Mazatenango La verdad que un hecho lamentable Don Oscar Mejía pues yo lo consideraba un amigo personal Conocido con su familia también por poder compartir ahí ideas, ideales Y en determinado momento pues el deseo de querer hacer algo por Mazatenango En virtud de que la labor social que él ejercía pues era importantísima acá en Mazatenango De acuerdo a la función que ejercía como presidente de un consejo comunitario de desarrollo Como lo es del Cantón Las Flores Y obviamente la función que ejercía también dentro de la municipalidad Como autoridad local de acá de Mazatenango Hoy pues lamentamos profundamente el fallecimiento trágico de nuestro buen amigo Oscar Mejía Una persona pues muy querida por la familia UCN Una persona que es parte, miembro de nuestro comité ejecutivo departamental Una persona que se ha desempeñado en diferentes sectores sociales Ha ayudado a mucha gente Y hoy pues lamentamos este hecho que se ha suscitado el día de hoy Y queremos pues externar nuestras más fuertes condolencias a toda la familia De Don Oscar Mejía, a sus hijos, a su señora esposa Por este hecho que se dio Nosotros los guatemaltecos, las personas normales, las personas sencillas Las personas que día a día nos dedicamos a nuestros quehaceres Somos los que más estamos siendo vulnerables ante esta inseguridad que pasa en Guatemala Especialmente acá en Mazatenango Ya son muchos hechos violentos Gracias por ver el video